¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué el negro es tu elección predilecta? ¿Es porque te sentís segura o simplemente porque es lo que conoces mejor? El negro puede ser como ese abrigo cómodo que te envuelve, pero realmente te hace sentir auténtica, te inspira o más bien te limita. Imagínate por un segundo liberarte de la rutina del negro, explorar nuevas tonalidades que reflejen tu verdadero yo. Es hora de cuestionar si el negro es realmente tu mejor carta bajo la manga o si hay otras opciones que te hagan brillar aún más en tu día a día. Descubrir tu verdadero estilo es como abrir una puerta hacia lo nuevo. ¿Te animás a ver qué hay del otro lado? Esa es la pregunta. Buenas, compradores inteligentes. Bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva. Yo soy Agus Pedano, tu coach y asesora de imagen de confianza. Y hoy vamos a arriesgarnos. Vamos a romper con una de las reglas más antiguas de nuestras vidas. El negro nunca falla. ¿Seguro? Hoy basta de negro, Hany. A ver, ya sabés cómo soy. Lo vas a seguir usando. Pero quiero darte opciones para que lo uses cuando quieras y no que dependas del negro. Que no tengas una relación de dependencia. Basta de relaciones tóxicas. Al menos con la moda. Empecemos por ahí. ¿Te preguntaste alguna vez por qué recurrís tanto al negro? Si bien es un color versátil, elegante, puede llegar a ser aburrido y monótono. El negro puede transmitir seriedad, elegancia, formalidad. Pero también puede hacer que nos sintamos invisibles y poco originales. Cuando optamos por el negro como nuestra elección segura, corremos el riesgo de caer en la rutina y perder la oportunidad de expresarnos a través de nuestra ropa. Y con el tiempo, olvidarnos de qué es lo que realmente nos gusta y cuál es realmente nuestro estilo. El uso excesivo de negro limita nuestra creatividad y nuestra capacidad de experimentar con diferentes estilos y combinaciones. Nos terminamos encontrando atrapadas en un ciclo monótono donde cada look termina como con sabor a poco. No deja espacio a la individualidad y sin duda no deja espacio a la diversión en la moda. Pero no todo está perdido. Acá estoy para ayudarte a darle la vuelta a eso. Reconocer este patrón es el primer paso para liberarnos del negro. Y redescubrir la emoción de vestirnos cada día, de sentir qué nos hace brillar, qué refleja nuestra verdadera esencia y personalidad. De todos modos, dar el primer paso no es fácil. El poder que le hemos dado al negro, asumiendo que solo vistiendo de negro me veo elegante y que por ende me siento segura, es fuerte. Entonces, te voy a mostrar alternativas que van a ayudarte a dar ese pequeño primer paso que después va a destrabar todo el resto de la cadena. Prepárate para una transformación de moda que te va a llevar de lo ordinario a lo extraordinario porque es lo que nos merecemos, honey. Menos no. El impacto en tu estilo personal que tiene el vestir siempre de negro. Quiero que los conozcas para que veas si esto te pasa y en base a esto, a cómo te sientas, decidas si querés variar mucho, poquito o nada respecto al uso de tanto negro en tu vida. Te digo más, si decidís que querés seguir usando muchísimo negro, voy a darte incluso opciones para que esto que te voy a contar no te pase. Es decir, voy a abarcar en este video dos caminos. El de salir del negro y el de quedarte pero sin caer en el mal del abuso del tono negro. Entonces, el impacto significativo del negro en tu estilo personal. Por un lado, la monotonía. Optar constantemente por negro puede llevarte a una sensación de monotonía en tu vestuario, de aburrimiento. Aunque el negro es un color súper versátil y elegante, puede hacer que tus looks se vean tipo uniforme, aunque vas todos los días igual. Falta de expresión. Tiende a ser un color asociado con la seriedad y la falta de creatividad. Pérdida de estilo personal. Al limitarte al negro, te estás perdiendo millones de opciones en la moda solo por el miedo a probar algo nuevo. Impacto en la percepción que otros tienen sobre ti. Siempre se los digo, la moda comunica. Entonces, el color que elegimos para vestir también lo hace. Ir siempre de negro. ¿Qué está contando sobre tu persona? Puede que me digas, Agus, me veo siempre elegante y profesional. Pero ojo, que también puede que te estés viendo demasiado reservada, poco amigable o poco accesible. Si alguien necesita de pronto hablarte sobre algún tema en particular, puede que te veas un poco cerrada. Salir un poco del negro va a ampliar tus horizontes y abrir una nueva etapa en tu estilo personal. Por eso quise hacer este video. Ahora que ya dejamos claro el por qué te recomiendo evitar el uso tan extremo del negro, vamos a ver cómo volver a darle vida a tu armario y a tu moda. Cómo volver a hacer que te diviertas. Como el negro es, a día de hoy, tu lugar seguro, vamos a ir por un pequeño paso. Vas a comenzar explorando tonos cercanos como el azul marino, el bordeaux, verde petróleo, un gris oscuro, etc. Es decir, tonos que conservan la elegancia y la versatilidad del negro, pero que añaden un toque sutil de color, una sombra distinta, que va a ayudarte a darle vida a tu armario sin sentirte demasiado fuera de lugar. A su vez, podrías elegir cuáles tonos profundos te quedan mejor según tu colorimetría. Si aquellos con base de azul para chicas frías o algunos con base de marrón, marrones profundos para chicas cálidas. El mundo entero usa negro sin saber que a un cuarto nada más le queda realmente bien. Todo el resto, los otros tres cuartos, van con negro cuando habría mejores opciones para realzar su tono de ojos, su tono natural de piel, su tono de labios, etc. Todo sobre colorimetría en mi curso Experta en Color y Método 12 Estaciones. Si o si necesitas comenzar por Experta en Color, son cursos correlativos. Os lo aclaro porque respondo muchas dudas sobre ¿Puedo empezar directamente por el de 12 estaciones? No, no vas a entender nada porque están creados paso a paso para dominar primero la técnica más fácil y después complejizarla. Si querés ir a fondo con colorimetría, te aconsejo que directamente compres los dos cursos juntos que te quedan mucho mejor de precio. El combo directamente de ambos cursos ya tiene un súper descuento aplicado. Ahora, siguiendo con nuestro tema de dejar el negro de lado. ¿Por qué no te propongo ir al blanco directamente? Y las mujeres que han trabajado conmigo en mis cursos o en mis programas lo saben perfectamente. Es algo en lo que hago mucho hincapié. Porque estás hoy en una relación de dependencia con el negro. Un tono oscuro que te hace sentir segura. No quiero ir al choque con tu mente y decirle de pronto que use blanco, que es todo lo contrario. Es luminoso, llama la atención. Eso es terapia de choque. Y nunca vi buenos resultados saliendo de ahí. Yo soy de la idea de que vayamos negociando un poco con tu mente. Pasito a pasito. Dale hoy algo que puedas gestionar. Algo que sea distinto, pero que pueda aceptar. Con cierta incomodidad, claro está, obvio, no es negro. Pero que puedas usarlo durante todo el día. Entonces, tonos también neutros, fáciles de combinar, profundos. Pero ya le dimos un tinte distinto. Además de los colores sólidos, acordate que podrías llevar algún estampado. Como pueden ser rayas, lunares, algún animal print sutil, algunas flores. Todo esto también en tonos oscuros, pero tratando de evitar el negro. Es más, en estampados, si quisieras y estás preparada, podrías seguir teniendo negro, pero con otro tono que no sea gris. Que tenga, por ejemplo, un color que se diferencie un poquito más. En general, quienes usan mucho negro, el negro y blanco no les molesta tanto. Con mayor cantidad de negro que de blanco no les incomoda tanto. Próbalo. Si ves que es mucho, volvé un poquito para atrás y probá estampados de negro con otro tono también oscuro. Y poco a poco vas avanzando. Queda súper elegante y más innovador que vestir siempre de negro y ya está. Otra opción es sumar texturas distintas. Terciopelo, cuero, tafeta, seda, metalizados, transparencias. Tejidos que hacen que tu look sea más interesante. La clave es ir midiendo y ver qué tan lejos te animás a ir y que lo puedas sostener en el tiempo. Como te digo, no te vayas hoy vestida de blanco y mañana vuelvas al total black absoluto porque no podés con tanta incomodidad de nuevo. No. De a pasos más pequeños y sostenidos porque ahí es donde vas a poder ir encontrando tu estilo y destrabando tu creatividad que se perdió en tanto uso de negro y ya. Al ir por estas alternativas cercanas al negro en tu armario vas a experimentar con combinaciones más interesantes y expresivas sin salir demasiado de tu zona de confort. Y te digo más. Consejos de estilo para que lo apliques. ¿Cómo integrar estas nuevas opciones que acabamos de ver de manera elegante y sofisticada en tus looks diarios? ¿Combinaciones de colores? Ya no es más todo total black. Entonces, dentro de las opciones que tengas, crea combinaciones en diferentes tonos. Por ejemplo, una blusa azul marino y un pantalón negro. O si te animás a más, una blusa azul marino con pantalón verde petróleo. Al ser todos tonos profundos vas a ver que combinan muy bien entre sí. Sí, anímate a mezclarlos y ver cómo te sentís. Juga con capas y texturas. Es genial para que el look sea más interesante y que capte más miradas, que sea diferente. En lugar de todo plano, dale vida, dale volumen. Una chaqueta con hombreras, un suéter, un jersey con mangas protagonistas, unos pantalones que de pronto son súper amplios, un vestido con un diseño diferente. Un segundo. Hablé mucho, mi amor. Le hablé mucho y ella se quiere ir. Acá tenemos todo blanco, ¿cierto? Total guay, todos los días. ¿Vas a dormir? Vaya, mi amor. Oh, listo. Le habló mucho, se va. No te olvides de los accesorios. Son necesarios para el toque final de tu look y mostrar tu estilo personal. Irías más por accesorios clásicos o algo más arriesgado. Las dos opciones son correctas. Simplemente elegí una y aprovechá a romper con tanto negro. Ahí suele ser muchísimo más fácil. Unos zapatos de color, unos pendientes o unos anillos con una piedra de color. Como que detalles que te ayudan a cortar el negro. Ahora, lo que no se practica, no se aprende. Entonces, esta semana, ¿te animás a crear tus outfits sumando un toque de color diferente? Chequea qué hay ya en tu armario, que no sea negro. Si hay alguno de estos tonos cercanos que te acabo de recomendar. Y si hay algo con una textura diferente, crea tus looks y tómales fotos. El objetivo es que notes cómo estos cambios sutiles son en realidad muy poderosos. Que vayas notando cómo con simples cambios ya te vas sintiendo diferente. Si no vas a dejar el negro en absoluto, ni siquiera por tonos cercanos. Para no caer en esa monotonía, falta de creatividad y de looks poco interesantes por el uso excesivo de negro. Entonces, jugá con texturas. Combina negro, pero en diferentes texturas. Estampados dentro de todo lo que es negro y tonos súper oscuros. La forma de la prenda, también es súper importante, que tengan vida propia. Y los accesorios. Más que nunca, recordá accesorizar a conciencia tus looks. Y vestir de negro no es que se vea plano, todo negro y ya está. Puede tener vida, puede tener interés, puede tener encanto. Sobre todo, no dejes que el uso de tanto negro mate tu creatividad. Porque sí está ahí adentro. Hay que reactivarla, nada más. Si te gustó este video, te dejo este con prendas universales. Prendas que nos favorecen a todas, a todo tipo de cuerpo. Para que continúes tu aventura. Si sos nueva, acordate de suscribirte. Y si sos de las habitués, espero, como siempre, haber sido de ayuda. Que tengan una hermosa semana. Les mando besazo enorme. Chau, chau.